Maluma baby, J Balvin, Colombia, esto es pa' ustedes Ella está solita y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy pero no la conozco Hoy se puso bonita pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda hacemos lo que quieras Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Yeah, 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 ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tiene ganas así de lejos Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Yeah, me tiene ganas así de lejos Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Algo tomé esa noche y que daño mi mente Quedé loco e inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre no lo recuerdo Pero esta noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas, tú eres la más buena Let's go G-Bobby, man Maluma, baby Los niños de Medellín De Medellín, Colombia, parceras Sky rompiendo Dímelo, edge Finalmente Había que hacerlo Lo bueno tarda Let's go Ahí los tienen Maluma, baby J Balvin Colombia Esto es pa' ustedes Ella está solita Y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy Pero no la conozco Hoy se puso bonita Pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda Hacemos lo que quieras Yeah Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Yeah, 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 yeah Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas Tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero esta amiga ya me dijo todo Y tengo la verde No me enamoro porque El que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tiene ganas y de lejos Subele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas Tú eres la más buena Ey, qué pena Tú no me no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Algo tomé esa noche Que daño mi mente Quedé loco e inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre bien no lo recuerdo Pero esta noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Ey, 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 ey Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas Tú eres la más buena Let's go G-Bobby, man Maluma, baby Los niños de Medellín De Medellín, Colombia, parceras Sky rompiendo Dímelo, eh Finalmente Había que hacerlo Lo bueno tarda Let's go Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki rumba Taki-taki rumba Taki-taki rumba Un naki, un de flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, el puri sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it with my piggyback, cause hungry my nigga you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it, and just to let you know this 290 is in the beat it Ay, he say he really wanna see me more, I said we should have a date wear, at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy, but I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hook got no class, these bitches is broke still, I be talkin' can't shit while I'm poppin' my gold grill I'm a whole rich bitch, and I work like I'm broke still, but the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje, no traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba Whoa, oh, oh, oh It's just like, careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight everyday in the eye, 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 eye Know you need a taste, and I, ooh, fallin' in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up, I get high in the party Are you so fiesta, blow out your kids?